Sinapred brinda las condiciones climáticas para hoy martes 10 de octubre. Onda tropical número 29 desplazándose sobre el territorio nicaragüense. En el Pacífico se esperan temperaturas de 28 a 35 grados Celsius, nublado por la mañana, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes principalmente por la tarde. Temperaturas de 27 a 35 grados en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes principalmente por la tarde. De igual manera, temperaturas de 30 a 32 grados en la región autónoma de la Costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes en varias partes.